¿Están ahí? Sí, están ahí ¡Mis amores! Espérense Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordate que te suscribas a mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo más y menos por el que vas Así que corre, corre a suscribirte ¡Ah! Y también tengo TikTok Mis amores, y en el día de hoy estamos celebrando mi cumpleaños No importa que estemos en cuarentena Mis amores, este es un momento especial Y yo creo que muy importante Para que reflexionemos en todo el año Yo, por ejemplo, puse una foto en Instagram En donde les dije que sí había pasado un año alrededor del sol ¿No? Una vuelta al sol Pero que en verdad yo creo que mi año se resume en este mes Que hemos vivido con todo esto del coronavirus Y todas estas personas que desafortunadamente están enfermas O que han muerto Y qué agradecida estoy de estar viva De tener salud, de tenerlo a ustedes Y más, pero que más importante Es que estamos haciendo esta pelea juntos Tú y yo Y bueno, vamos a contarles más o menos Cómo fue mi cumpleaños Mi cumpleaños empezó con un rico desayuno Traído a la cama Traído por Pushi y por mi amigo Matthew Ellos saben que yo amo, amo, amo Una bandeja de desayuno bonita Así que ellos dijeron Ni lentos ni perezosos Vamos a hacerle algo bien bonito a Cami Y bueno, me estuvieron trayendo waffles Que yo amo los waffles Y estos waffles eran hechos de almendra De leche de almendra De harina de almendra Tenían un poquito de queso cheddar Y un poquito de cáscara de limón Yo sé que la mezcla está media rara Pero créanme que funciona Y funciona muy bien Me estuvieron trayendo también Unos revoltitos de jamón Mi té favorito Que ya yo se los mostré En la caja que me estuvieron enviando Para mi cuarentena Y un cupcake de champán y fresa Que yo amo, amo, amo Con todo el corazón Y es una receta de mi amigo Matthew Así que le agradezco muchísimo Que me lo haya hecho para mí En el cumpleaños Y bueno, después de que me comí Todo aquello Bueno, en verdad no me lo pude terminar Tengo que ser sincera Y no me lo pude terminar Así que Pushi me ayudó un poco Porque Pushi es un poco El limpia pecera de esta pareja, ¿no? Y bueno, espérense Que me voy por la tarjeta Déjenme seguir contándole Después me vine a maquillar Y bueno, mi amigo Matthew Me estuvo ayudando a maquillar Así para ponerme lindita para ustedes ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó? Es un tono así como medio rosadizo, ¿no? Y bueno, después de eso Me fui a lavar la cabeza Muchos de ustedes saben Que yo tengo Atrás de la casa de mis padres Hay como una casita Donde tenemos para hacer ejercicio También tenemos un lavacabezas Así que nada Mi amigo Matthew fue conmigo para allá Con Pushi Con mi mamá Y bueno, todos los que estamos aquí En la casa, obviamente Mi hermana Y entre todos Nos lavamos la cabeza Y bueno Así quedé de bella y hermosa Y bueno, sobre todo Porque lo hicieron con mucho amor Y yo se los agradezco En el alma Y después de ahí Vino la parte más emocionante La parte de vestirme Ahora les voy a mostrar Cómo estuvo mi outfit Mi outfit estuvo inspirado En todo esto que estamos viviendo Y en siempre llevar una esperanza, ¿no? Yo siempre he escuchado Que al otro lado del arco iris Dicen que hay una canastica con oro Y yo siempre lo he visto Como que al otro lado del arco iris Siempre hay esperanza O una vez que llueve Siempre hay un arco iris También trae la esperanza Así que me estuve vistiendo Con muchísimos colores Pantalón, media, blusa Y bueno, miren los aretes ahí También de diferentes colores Y era lo que yo quería transmitir Para mi familia Y bueno Una vez nos sentamos a la mesa Ay, ay, ay Hicieron todas mis comidas favoritas Yo amo, amo la pizza Si tú me conoces Sabes que Si eres amigo mío Por favor, llame a comer pizza Yo adoro, adoro la pizza Así que nada más rico Que una pizza de entrada Y después estuvieron haciendo Un plato muy famoso En mi casa Que es un pollo preñado Así mismo Un pollo preñado Literalmente Es un pollo Que lo hacen Y adentro le meten Arroz moro Arroz con gris O arroz negro No sé cómo le llaman En tu país Pero es el arroz blanco Ligado con estas cositas Que son negritas Que nosotros Las conocemos Como habichuelas Y algunos de ustedes Las conocen como carotas O como beans En inglés Y bueno Está relleno de eso A mí me encanta Me encanta Esa comida También tuvimos ensalada De avocatito mate Y un souffle de maíz Que estaba para morirse Y también No se les olvidó hacerme Adivinen qué Una ensalada de cítrico Que es como para chuparse Los dedos Son toronjas y naranjas Con queso ricota Y también se le echa Como una almíbar Y al almíbar se le pone Un poquito de anís Y es riquísimo 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 Cuando ya estábamos terminando Venía la parte más dulce Y más rica De todo el cumpleaños El bizcocho Y no solamente tuve uno Ni dos Ni tres Ni cuatro Tuve cinco bizcochos Mis amores Cinco bizcochos Muchísimas Muchísimas gracias A Delicatece Bayane Y también a Qué dulce Que hicieron que Realmente mi cumpleaños Fuera muy 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 dulce Tuve una torta Que era en forma de cerdito Yo amo Amo a los cerditos Ustedes lo saben Que es mi animal favorito Así que mami y papi Me estuvieron haciendo Esta torta Y yo lo amé Lo amé Lo amé Mi sobrino Cuquito Que ustedes muchas veces Lo ven también En mis historias de Instagram Me estuvo enviando Una torta Con una foto De él y mía Y tenía todos estos Mensajitos hermosos Hermosos Que decían Tu Cuquito Best auntie La mejor tía del mundo And happy birthday Estaba de lo más De lo más bella También tuve una torta Que me regaló Yanis Que era de tres niveles Y era de churros Yo amo Amo los churros Y ella hace unos brigadeiros De churros Para lamerse Cada dedo de la mano Y que dulce Me estuvo enviando Una torta Hermosa Hermosa Con mi inicial Y era de fresas Totalmente Y también me estuvo Enviando un brazo Gitanos de bafloba Ay que cosa tan rica Que es como merenguitos Con dulce de leche Y almendra Eso estaba Demasiado rico Demasiado Demasiado Y bueno Nada La pasé aquí En familia Y no me arrepiento Para nada Sé que ahora mismo No puedo tener una fiesta Que ahora mismo No me puedo ir de viaje Pero no importa No importa Vale la pena Quedarse en casa Así que por favor Por favor Si tú al igual que yo Estás cumpliendo años O si vas a cumplir años En esta cuarentena No hay problema Lo más importante Es nuestra salud Y nuestra vida Y la de los demás Así que quédate en casa Al igual que lo hice yo Ponte bonita Ponte bonito Y de verdad Créete Que estás en una fiesta Yo lo hice así Y le he pasado De lo más De lo más bien Y ahora nada Ahora me voy a quitar Todo este maquillaje Porque ustedes saben Que no se puede dormir Con maquillaje Mis amores Los quiero Los amo Los adoro Les mando Un beso inmenso 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 Y colorín Colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Que no se puede dormir Your vayas Oh 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 Boy Oh 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 Boy You better look again, cause it's only fun and games